de la familia de Liseña, recibimos señoras y señores con un fuerte aplauso a Candy Samira Candy Samira y ella viene a representar a la familia local, la familia de Liseña y ella baila así ¡Eh! 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 ¡ un aplauso muy especial porque se trata de mi asistente esta noche, la persona que estará encargada de llevar el conteo de los puntos que las familias vayan completando. Así que con un aplauso muy especial recibimos a nuestra modelo desde Italia, Amiga Porcini. Ella es... Baile, baila. Los pasos prohibidos. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. ¡Hola! 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 Soy el puro proporcionado. ¡Hola! 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 Okay. pero vamos a ver que están animados al público ¡Vamos a probarlo! ¡El público! El público está animado ahí ¡Todo el mundo va moviéndolo! ¡El público está animado! ¡Eres la verdad! ¡Me robo esta en la tensión! ¡Tienes un bonito corazón! ¡Cómo la Chiqui Hong Kong! ¡No quiero caer en la expectación! ¡Si no quiere relación! ¡No da ninguna religión! ¡Quiero darte un toy! ¡Ay, no tengo morazón! ¡Ese cuerpo en buena acción! ¡Coprita en amanecer! ¡No se perdió! ¡No se perdió! ¡No tengo una cancha en tu mamá! ¡Esa canción que estamos escuchando! Se llama La Cumbia de Kim Flip La pueden ver en su canal oficial de Kim Flip Muy buena por cierto Así que ahora vamos a dar inicio Voy a explicarles el formato De este juego En esta noche Vamos a tener cuatro familias Cuatro familias que van a estar Luchando por llevarse a su casa La cantidad de Cuatro mil dólares Cuatro mil dólares Vamos a preguntarle primero A la familia Barrientos ¿Ustedes vienen dispuestos A ganarse esos cuatro mil dólares? Sí Ok, ellos vienen por esos cuatro mil dólares Vamos a ver la familia Manjibar Que va a competir contra ellos ¿Van a dejar a la familia Barrientos En la primera ronda? Sí ¿Ustedes vienen por los cuatro mil dólares? Sí Ok, veamos Porque aquí no solo ustedes También tenemos a la familia Telyseña Y ustedes ¿Van a la Telyseña? ¿Vienen por esos cuatro mil dólares? Sí Y por más Y por más Ok, esa es la actitud Ahora vamos a ver Los que son Isidro Que los veo calladitos ¿Ya tienen miedo a esta familia? Ok, ahora les pregunto a ustedes ¿Vienen por esos cuatro mil dólares? Eso Entonces, la familia La familia de San Isidro Parece venir así despacito Pero cuando lo provoquen ¿Quién sabe? Porque somos igual Cuando nos buscan, nos encuentran Ok, vaya Entonces les voy a explicar El formato de esta competición Se trata de la siguiente manera Tenemos cuatro familias En el primer juego Se van a enfrentar La familia Barrientos Versus la familia Mejiba Ellos se van a enfrentar A tres rondas De cuatro preguntas Escuchen bien Porque Cada ronda Vale 500 dólares Si ustedes Familia Barrientos Ganan la primera ronda Solo ahí se ganaron La cantidad de 500 dólares Y si ganan La segunda ronda Se llevan ¿Cuánto? Mil dólares Y si se llevan Los tres puntos La tercera ronda Se llevan Mil quinientos dólares Eso Puede ser Tanto para la familia Barrientos Como para la familia Mejiba Pero si la familia Barrientos Gana dos rondas Y ellos ganan Una ronda Por lo menos Ellos se van a ir Con quinientos dólares Y ellos con mil dólares La diferencia Va a ser Que la que logre Completar Dos rondas Avanza A la siguiente fase Que es La final De la familia Entre la familia De Liseña Y la de Están inseguros Y en esta segunda ronda Tienen la oportunidad De completar También la cantidad De dos mil dólares Más Así que si logran Completar Dos mil de la primera ronda Dos mil de la segunda Se van a llevar a casa Cuatro mil dólares Y ese premio ha sido patrocinado Gracias a quien Alex Domínguez Alex Domínguez Así que Buenas fuertes Aplazos Para Alex Domínguez Que están patrocinando Los premios De este juego Pero Pero Viene un pero Porque No todo es ganar Si ustedes Familia Menjibar O Barrientos De Liseña O familia De San Isidro Pierden Tres rondas Cualquiera De las tres rondas Lo dejan a cero O sea Digamos que la familia Menjibar Deja a cero A la familia Barrientos Les tengo una Mala noticia Que ellos Van a elegir Un reto Para ustedes Y ustedes Tienen que Cumplirla Y si no lo cumplen Les vamos a poner Un segundo reto Más difícil Así que La misión es Que ninguno Se vaya sin Un punto al menos Si ganan un punto Se van con 500 dólares Pero si quedan a cero Se van con un reto Así que Misión No dejarse Arrastrar No dejarse barrer Si pierden Tres a cero Reto seguro Así que Por favor Al menos Un punto Para que puedan llevarse ¿Quiénes? 500 dólares Sí 500 dólares Son 500 dólares Así que Para el rancho Para vacas Para la gallina Para los pollos Para los huevos ¿Para qué? Para mis huevos Ok Entonces Este es un programa Como dije Primera vez En aire En televisión salvadoreña Y obviamente Abierta para todo el mundo A través del canal De YouTube Y Facebook Que nos pueden encontrar Como El Salvador 4K Para El Salvador Hemos trabajado En encuestas Que hemos hecho Alrededor de todo El Salvador Donde las personas Salvadoreñas Como tú Como yo Como vos Como yo Y como todos nosotros Han respondido A cada una de las preguntas Que nosotros Hemos hecho Hemos andado Por cada uno De los departamentos Sacando la información Para poder presentarles A ustedes Familias Preguntas Que como salvadoreños Tienen que Saber Muchas son salvadoreñas Y otras son De sentido común De prácticamente Preguntas generales Así que El que no las sabe Es porque Está tonto Y si está tonto Es porque No estudiaron Pero bien Así es Así que Son preguntas Muy fáciles Que cualquier salvadoreño Pudiera responder O distinguir Así que No se preocupen Les veo que A la preocupado Como que nos van a preguntar De matemáticas De ciencia De no, 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 no Son preguntas Basadas En salvadoreños Como vos Como yo O como cualquiera Que haya nacido Acá en El Salvador Así que Son preguntas Muy fáciles Pero esto Se va a poner Bonito e interesante Porque algunas cosas No las sabemos Así que Señoras y señores Vamos a dar inicio A este juego Y decimos A jugar Vamos a llamar Primero A la familia Barrientos Y ellos van a pasar A tomar sus posiciones Allá está su mesa Y de la familia Menjibar Espérenme Yo lo voy a presentar Uno por uno Y de la familia Menjibar Allá será su posición Así que Vamos Vamos a presentarles Primero Al padre de familia Padre de familia Él Se llama Jackson Y Vamos a ver A qué se dedica Jackson Jackson Por favor Díganos A qué se dedica Usted Y qué viene A hacer A este programa Otro micrófono Por favor Producción Que no tiene Batería Hola Hola Gracias Apagado Hola Llevamos 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 Ok 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 Jackson Díganme usted A qué se dedica Y por qué viene Esta noche A este programa Buenas tardes Públicos Bien Buenas tardes A todos Este día Yo me he hecho presente A este concurso La verdad es que Me llamaron Nosotros venimos Desde Desde acá De la comunidad Con toda mi familia Yo tengo 14 años De dedicarme Soy ingeniero Agrónomo